Los recuerdos que tengo de esa final son todos muy lindos, porque se llegó a la cancha, al estadio, mucha gente ya estaba en la cancha cuando salimos a mirar lo que era antes del partido y después una vez al ingresar a la cancha ver las tribunas repletas con bomba de estruendo y todos los colores de a todo rojo y negro y el estadio que era digno de una final. Y después más contentos por la forma que se dio el partido, tener la posibilidad de ganar un encuentro que era importante tanto para nosotros como para toda la ciudad y haber disfrutado y haber sido parte de ese partido fue algo muy lindo. Hoy recordar esos momentos trae mucha nostalgia. Pasaron ya 10 años de ese ascenso, de ese logro importante para la institución y hoy por hoy recordar a los compañeros que estaban, recordar a los chicos que éramos parte de eso es algo muy lindo y bueno, es lindo que todavía se recuerde en ese momento. Lo recuerdo que uno tiene de esa semana fue que desde el día que volvimos desde Tandil el llegar en avión hasta el aeropuerto, hasta la base aérea y ver que estaba toda la familia, todos los hinchas esperando ese partido de que habíamos ganado y la caravana que se hizo hasta el club y festejar en el club todavía no se había ganado nada pero haber arrancado ahí así esa semana fue algo espectacular y después recuerdo que una semana estuvimos concentrados todos esos días hasta el día del partido y fue una semana donde recuerdo que teníamos que comprar las entradas con anticipación para la familia porque había mucha gente y era algo, una semana que se vivió con nerviosismo y con mucha expectativa por el partido que íbamos a jugar. Los momentos para mí en el club fueron, bueno, esa final, haber sido parte también de lo que fue el ascenso al argentino A y haber sido parte también del ascenso a primera fue algo de los momentos más lindos y feliz de haber sido parte de toda esa historia. El club hoy para mí es como mi segunda casa es prácticamente toda mi vida liada a la institución y bueno, contento de ser parte de todo esto y como dije anteriormente, el club es para mí mi segunda casa.